hola amigas del canal y amigas del canal en este caso vamos a hacer lo que es una flor papoula creo que se dice papoula este les recuerdo que si usted le gusta mi vídeo no olvide lo que es suscribirse activar lo que es la campanita y regalarme un like así que vamos a comenzar vamos a hacer 18 de estos esto mide lo que son 12 centímetros por 13.5 centímetros recuerden hacer el molde en lo que es una página de papel boom para no malgastar lo que es mucho el material vamos a dibujarlos aquí recuerden siempre tener lo que es un palillo para enmarcar lo que son lo que vamos a dibujar comenzamos a dibujar esto lo vamos a hacer en los 18 pedacitos que hemos recortado o si ustedes no lo quieren recortar los 18 pedacitos lo que pueden hacer es que en el foamy entero comienzan a dibujarlos todos ustedes quieren si no recortan los cuadritos así como yo hice los pueden hacer más pequeños y va a depender de ustedes y 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 para que no tenga quedan así aquí es solo le recortamos un poquito más para que no tenga quedando así miren recuerden que tenemos a usar un pedacito de lo que es de alambre de amarre y también vamos a utilizar de esto que usan para decorar o forrar lo que son el alambre se llama así a ver si se enfoca vamos a enfocarlo para que vean cómo se llama este así miren esto es lo que usan para borrar lo que es el alambre de amarre vamos a cortar así miren luego que hayamos hecho todo esto vamos a necesitar lo que es tempera de este color y unas esponjitas y las vamos a pintar a los dos lados la vamos a pintar si ustedes quieren pueden usar un color de fume un poquito rasadito más pálido si ustedes quieren pueden usar un color de fume un poquito rasadito más pálido y después pintan solo lo que es esta parte de aquí para que les quede hermoso y y y y y y vamos a pegar el que se seque y en este vamos a hacer lo siguiente vamos a pintar lo que es la línea y 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 vamos a dejar que se seque y esta la vamos a pintar con este color y 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 Gracias. Lo otro que vamos a hacer para hacer un molde fácil y sencillo, con un pedazo de cartofo que sea un poquito grueso, vamos a hacer lo que es una hoja, calculamos y partimos. Vamos a pegar este palo, o este palillo, si ven es el palillo un poquito más grueso, ponemos cabal pegamento, una línea y ponemos esto así. Luego de esto, cortamos pedacitos. Gracias. Así, miren, así va a ser el molde que vamos a hacer. Vamos a calentar lo que es la plancha. Y vamos a hacer lo siguiente. Espera que no venga quedando así, ¿bien? Aquí se ven las marcas, ¿ve? Esto se lo vamos a hacer, esta hojita también. Ustedes pueden hacer la hoja de esta más grande, con palillos más gruesos que ustedes tienen. Para que se les marque mejor. Y vamos a hacer lo siguiente. De derecho a esto, vamos a calentar las horillas. Lo vamos a hacer así. Con mucho cuidado, al moda, no romper el foamy. Esto lo vamos a conectar y le podemos recortar un poquito más. Gracias por ver el video. Si se equivocan, solo vuelven a calentar. Vamos a hacerla todo primero y después le puedo decir cómo vamos a hacer después de haberlo hecho toda. Música Vamos a cortarle que son dos corazones por... dos corazones, dos pétalos por la mitad. Ustedes ven, tienen forma de corazón, entonces por eso fue que yo dije eso. Pero lo vamos a cortar, así, miren. Vamos a cortar. Y estas. Vamos a hacerle así. Esto mismo le vamos a hacer a las demás. Música Y voy a hacer a todos estos alrededor. Música Música Este que hicimos así, vamos a hacer así, miren. Música Música Y ya luego lo enrollamos en lo que es el alambre de amargo. Música 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 Este lo vamos a pegar aquí. Música Y el otro lo vamos a pegar aquí. Música Y este lo pegamos así. Música 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 Así vendría quedando, miren, de ahí lo único que hace falta. Música Es meter este aquí. Música 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 Metemos lo que hemos pintado hacia afuera. Música Porque esto lo vamos a pegar aquí. Música 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 Vamos a cortar otro dos pedazos de alambre. Música 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 Le ponemos a este también. Y miren, así vendría quedando lo que es nuestra linda popula. Miren, ustedes pueden ver, es bien fácil de hacer y tiene quedando súper, súper, súper hermoso. Si quieren esto lo pueden hacer un poquitito más delgado y lo enrollen un poquito más para que se le quiera mejor. Miren, así vendría quedando. Ya esto digamos que solo lo ponemos en una canastita o en algo que nosotros queramos regalar. Recuerden que viene lo que es el día de las madres. Y a todas madres casi les gusta que les regalen flores. Y qué tal si arreglamos lo que es una flor artificial de foamy para que le dure por toda su vida. Porque recuerden que a veces las naturales obviamente tienen un periodo de duración ya que ya no están, ya que están cortadas. Pero a estas les va a durar más. Pueden hacer lo que es un ramo más. En otro video yo les voy a enseñar a cómo hacer un arreglo floral con las rosas que yo he estado haciendo. Para que vean cómo queda. Esa es una gran idea que ustedes pueden regalar a sus madres. Miren. Así vendría quedando. Voy a enfocar para que vean mejor. Bien, y así vendría quedando lo que es nuestra flor papula. Bien. Aquí ustedes si quieren le pueden poner un poquito más de hojitas. Recuerden intercalarlas. Para que se le vea mejor. Les recuerdo que si a ustedes les gustó no olviden lo que es suscribirse, activar lo que es la campanita, compartir y regalarme un like. Nos vemos en un próximo video. Chao.